Yo quiero criar una mujer fuerte que no aguante lo que yo aguanté por querer formar una familia. Porque mis padres son separados, yo no quería eso. Muchas personas me criticaron en su momento cuando veían que él me agredía verbalmente. Pero yo por querer formar esa familia, yo aguanté muchas cosas, infidelidades, maltratos, estando con Facu. Y vos no dimensionás en ese momento porque una persona que es violentada, no empieza solamente por la agresión física. Ya empieza por el lado psicológico, te baja la autoestima. Vos decís, le mirás así a las personas y decís, ¿qué va a tener baja autoestima de esa chica? Es modelo. No saben todo lo que pasa. Lo que estás viviendo por dentro, claro. Vos te estás pudriendo por dentro. Y yo, cuando Vale nació, yo lloré tanto porque yo no le esperaba. Y yo decía, yo no quiero que ella pase lo que mi hijo vivió. Y lo mismo con mi hijo, yo soy muy dura con mi hijo. A veces yo le abrazo y lloro, ¿verdad? Porque yo no quiero que él, porque él presenció ese momento. Es algo que yo no me perdono, ¿verdad? Y es difícil salir de ese cubo de no me hago la víctima, yo no soy ninguna víctima. Yo digo siempre y sostengo, yo soy una sobreviviente, ¿verdad? Y yo puedo contar hoy mi historia. Y déjame decirle a esas mujeres que pasan por lo que yo pasé, que hay una salida. Hay una salida. Existe una vida después. Porque normalmente, pues, pensamos, yo me incluyo, que no vas a poder sola. Viste que te meten luego. O sea, vivimos en un país machista. Sinceramente, o sea, los hombres, los paraguayos son cálidos. Pero son tan machistas que te quieren hacer ser sumisa, someterte a ellos. Que vos aguantes todo por figurar y aparentar ser una familia feliz cuando sos súper infeliz.